No, está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. Es realmente imposible lo que ha pasado acá dentro del canal. Lo que ha pasado acá dentro del canal, gases lacrimógenos, es increíble tocarlo. La policía avanzando, los vendedores ambulantes están en el interior de nuestro canal. Es realmente increíble. Los gases lacrimógenos no nos dejan trabajar. La policía cumpliendo la orden judicial avanzó. Los vendedores ambulantes, los vendedores ambulantes, desde el interior de nuestro canal, en una actitud increíble. Los gases, están agrediendo la policía, es realmente increíble lo que está pasando. Los gases llegan hasta donde estamos. Están en el interior de nuestro canal, en el interior de nuestro canal, en el interior de nuestro canal se están produciendo los incidentes más graves. Podemos observar que están, están ahí, ahí está la policía, los va a sacar. ¡Vamos, José! Ahí está la policía. ¡Vení, José! ¡Vení, José! ¿Qué pasa? Es la que ha sucedido. ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Hola! Están adentro del canal, locos los tipos. ¡Leo! Están adentro del canal, coparon el canal. ¡Dale! Ahí, ahí, ahí En una escena realmente increíble Camiones de infantería Están avanzando Sobre la esquina de 8 y 48 Para tratar de despejar la zona Hola Tanquetas Llegaron tanquetas Del cuerpo de caballería Te dije que se metían adentro del canal, viste Vení Estamos saliendo ¿Eh? Ahora vamos a salir al aire, ahí está Se hicieron fuerzas dentro del canal, ¿cómo lo sacas? Ahora, ahora, se va a ver que... Corta, corta, ya lo vamos a... Dale, dale ¡Ahí apag景as! Hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, ahora le voy a decir a José que lo filme. Ahí está, lo podés observar con el micrófono del canal. ¿Qué dicen, Guillermo, cuando recién hacían señas? Que no, que no van a llamar a los compañeros nuestros que están en la planta baja, en el subsuelo, para que puedan dialogar con nosotros. Esas eran las negativas que te hacían, Claudio. ¿Por qué están en la planta baja, Guillermo? ¿Por qué están ahí adentro? ¿Por qué entraron acá? ¿Por qué entraron acá al canal? ¿Por seguridad? ¿Ustedes temen por la seguridad? ¿Quiénes son? Vos podés observar, Claudio, bueno, que las respuestas son bastante infantiles, ¿no? Sí, efectivamente, Guillermo. Y bueno, ahí está la imagen, el ingreso de América, rodeado por la policía, con nuestra cámara en vivo en este lugar, esperando la llegada de un juez. ¿Se sabe qué juez puede estar de turno en este momento para intervenir? Sí, yo, si mal no se comentó acá, creo que es el doctor Sarabí. Bien, Guillermo, te pedimos que te quedes allí con IMAX, tratando de mostrarnos la mayor cantidad posible de las imágenes que muestran esta situación. El hall de ingreso a América 2, tomado por este grupo de personas. Hay mujeres también. También, hemos podido ver, han puesto cruzada allí en la puerta una línea de sillas. Una línea de sillas y más abajo hay una barreta que impide, bueno, que la puerta es una puerta que no se puede abrir. ¿Qué carteles están poniendo? Los carteles dicen, te los leo textualmente, Claudio. Sí. Dice, policías o casa trabajadores, vayan a Malvinas, Rambos, señores periodistas, acá hay trabajadores, afuera están los delincuentes, policías, maricas, le pegan a los trabajadores ambulantes. Bueno, eso es todo lo que son los carteles que están poniendo esta gente aquí en la puerta, Claudio. Guillermo, tené en cuenta para manifestarle a esta gente que decían que están escapando de los verdaderos delincuentes que son la policía, que ellos también están cometiendo un delito, están ocupando una propiedad privada. Cuando en algún momento se te vuelva a acercar alguien allí a la puerta, preguntales qué es lo que piensan de esta situación que están cometiendo. Sí, sí, Claudio, sí, sí, ya te digo. ¿Alguna de las personas más grandes quizás que estén ahí, que veas con más cara de...? Sí, a ver, yo me voy a acercar nuevamente. Disculpá, no estamos en vivo, pero... Bueno, contanos la situación, cómo están los chicos, los trabajadores, los compañeros nuestros. Acá dentro de todo ya vino un médico, se recuperó el compañero nuestro. Estamos pidiendo a un juez para poder salir, tener una protección. Y nosotros no queremos problemas con la policía ni nada. Yo sé que ellos no tienen la culpa por ahí, pero lo manda el intendente a la... O dos a uno al canal. ¿Por qué entraron al canal? Sí, porque tiraban gas y tiró bala de goma. Entonces nos entramos a refugiar acá, pero acá está todo bien, estamos hablando... Sí, pero están cometiendo un delito. No, no estoy cometiendo un delito, señor. No, señor, me estoy refugiando porque si no ellos me matan. Estoy salvando mi vida. ¿Quieren garantías ustedes? Eh, yo quiero garantías para salir. Si viene un juez, nos vamos acá todos, eh. Nos vamos todos. Esto no está tomado, no se confundan, eh. Estamos acá por garantizar nuestra vida. Porque como mataron a sus compañeros, a esos muchachos que están ahí azules, como la policía mató a Teresa y a cabeza, nos van a matar a nosotros. Por eso queremos un juez para salir. ¿Por qué no dejan salir a los compañeros nuestros que están acá? Eh, porque están trabajando, están trabajando todo lo más bien, señor. Acá no... Acá entraron los médicos, entraron, salieron, los compañeros suyos. Había una compañera suya que le había agarrado un ataque de nervios, se la llevó el padre, acá recién, lo más bien. Acá está todo bien, todo bien. El problema está ahí afuera con los asesinos de cabeza y Teresa. ¿Escuchaste, Claudio? Guillermo, si está todo bien, ¿por qué no intentás entrar por un momento, describir la situación adentro y después que te dejen salir, por favor? Bueno, dejamos unos segunditos... La imagen que se queda afuera, no hay problema, entrás vos con el teléfono celular. Sí, sí, sí. ¿Puedo entrar yo? ¿Puedo entrar yo? Guillermo Murphy, periodista de América 2 en la ciudad de La Plata. Bueno, Claudio, estamos ingresando, solamente queremos hablar con nuestros compañeros. La cámara se ha quedado en el sursuelo, bueno, acá estamos, acá está, Anita, que es la secretaria. Bueno, Anita, ¿qué está pasando? Estamos todos bien, está todo tranquilo. ¿Está Carlos Mariño? No, ninguno y estamos todos bien. Raúl Montiel, también un chico de mantenimiento. Raúl, bueno, ¿qué pasó? Contanos. No, no, estamos bien, que se quedan todos tranquilos, que no pasa nada. Estamos acá con algunos problemas, pero nada más. ¿Han sido amenazados, presionados? No, 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 para nada, para nada. Marisa, también de la parte comercial. Bueno, Marisa, a ver, tranquila, contanos, bueno, cómo eran los momentos que vivieron cuando ingresó esta gente aquí. No, al principio nos asustamos porque no sabíamos qué estaba pasando en la planta alta, porque estábamos en el subsuelo, pero después, bueno, cuando vinieron y hablaron con nosotros, lo más bien, bueno, le dimos un teléfono para que se comunicaran con Buenos Aires, y bueno, y nada más, no nos faltaron el respeto, no nos pasó nada, estamos todos muy, muy bien. Bueno, Claudio, has podido escuchar, ¿no? Sí, Guillermo, perfectamente. Ahora que está bien en el hall, te pedimos que... Discúlpame, Claudio, también si querés, está aquí el secretario general del SAT, Miguel Pelati, que ha venido, bueno, un poco a interceder los menores ambulantes también. Guillermo, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Acaban de detener a una de las personas. Bueno, yo te cuento, Claudio, yo estoy en el subsuelo, la cámara como vos decís, se ha quedado arriba, así que he perdido, digamos, el contacto con el tema de afuera, Claudio. Está bien, perfectamente. En el hall de entrada, allí vemos en la imagen a Carlos Mariño, si podés volver al hall de entrada. Sí, sí, estoy subiendo las escaleras. Perfecto. Y además te quiero pedir que si llegara a haber algún problema con la línea de teléfono celular, inmediatamente con alguna línea fija vuelvas a tomar contacto con nosotros, si eso llegara a pasar. Allí está Carlos Mariño. Y por lo menos para escuchar este diálogo que está teniendo con alguna de las personas. Bueno. A ver. Nosotros de la paracería de acá adentro pedimos a un juez, para garantizarnos nuestra vida. Porque recién salió un muchacho nuestro y se lo llevaron preso. Ustedes son testigos, está todo firmado. Sin pelear, sin nada, salió tranquilo y se lo llevaron preso. Y para arreglar este problema de la venta ambulante es sencilla. 60 puestos en todo el microcentro y una feria. Queremos trabajar nada más. Nada más que trabajar. ¿Cuál es la actual situación de ustedes? ¿Tienen algún permiso temporario? Hay algunos recursos de amparo. Y hay gente que está pagando el IVA, el ingreso bruto y todo. Y es lo que queremos hacer nosotros, pagar todos los impuestos. Entrar en la legalidad, porque ellos nos tratan de ilegales. Claro, si no nos dejan trabajar. Por eso somos ilegales. No nos dejan pagar nuestros impuestos. Pero nosotros queremos pagar nuestros impuestos. Que nos den un permiso, una fuente de trabajo. Y pagamos todo, como todos los comerciantes. ¿Cuál es la naturaleza de los puestos que hay en la calle? Estás escuchando, Claudio, el diálogo entre nuestro gerente, el doctor Carlos Marinho, y uno de los vendedores ambulantes, ¿no es verdad? Bien, seguimos escuchando. En este momento deben estar distrayendo la opinión pública con esto y deben estar firmando el permiso para que entre Guadalmar acá dentro de la ciudad de La Plata. Esa es la realidad. Como fue hace tres años o cuatro, cuando nos distrajeron con nosotros para que entrara Guadalmar. Carrefour. Para que entrara Carrefour. Esa es la plata que se están llevando. Nosotros no somos mafias. La mafia son ellos. Porque Ferroviera no estaba con nosotros, estaba con el intendente. ¿Pero usted cree que la avenida de Walmart o de Carrefour decidirá en alguna medida en la tarea de ustedes? No, en la tarea nuestra no. Pero sí en la tarea del intendente. Que la ciudad, el público o los partidos opositores no están de acuerdo, entonces quiere distraer todo con nosotros para poder firmar tranquilo eso. Siempre nos usaron políticamente nosotros. A ver, Guillermo, ¿qué sucede afuera? Claudio, ahora vamos a tener que salir y, bueno, movernos unos 100 metros para ver qué está pasando en la avenida 7. Vemos desde dentro de nuestro canal que hay corridas. Te pido que salgas vos y la cámara, Imas, si es posible, Guillermo. Sí, 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 sí. Guillermo. Sí. A ver, permiso muchachos. Estamos saliendo, Claudio. ¿Qué es lo que está pasando? A 100 metros, a 100 metros de aquí. Bueno, no, Claudio, ha habido unas corridas, pero bueno, lo que podemos observar es que no ha pasado nada. Vemos en la caballería, ahí, expectante, en la esquina, esa es la esquina de 7 y 48, en la ciudad de La Plata, a una cuadra de nuestro canal. Bien, Guillermo, por lo menos en el hall de América, allí en La Plata, hay 30 personas ocupando, esperando garantías porque no quieren ser detenidas ni reprimidas por la policía. Esto es lo que aducen los ocupantes. Vos lo escuchaste, Claudio, así es. Por lo menos llevamos tranquilidad a la familia de nuestros compañeros, también se ha escuchado, bueno, que ellos están bien. Bien. Los pude ver personalmente, están bien. Esta situación ya tiene más de 40 minutos y todavía ninguna persona de la justicia se ha hecho presente en el lugar. No, todavía nadie, Claudio. Guillermo, vos no llegás a reconocer a ningún comisario que esté a cargo de este operativo. Sí, sí, sí. A ver. Ya te doy, ahora con el comisario mayor Araneo, que es el jefe regional y quien está a cargo de este operativo, ya te pongo en contacto con él, Claudio. Bárbaro. Señor, ¿con quién? Sí. Claudio Pérez es mi nombre, comisario, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿De dónde me habla? De América 2 Central y aquí en Buenos Aires. Sí, usted dirá. Estamos viéndolo a usted en vivo a través de nuestra cámara y le quiero preguntar cuáles son las directivas y órdenes que usted tiene en este momento. Restablecer el orden ciudadano quebrado, señor. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que mantener a las fuerzas alrededor del canal? ¿Cómo? ¿Tiene que mantener allí a las fuerzas alrededor de las instalaciones? Para evitar que se den a la fuga los que han irrumpido en el interior del canal en forma indebida. ¿Están esperando para detener a esas personas? Efectivamente. Estamos esperando a la autoridad judicial de turno. ¿Quién es el juez de turno? El doctor Saraví Paz. ¿Está por llegar al lugar? No se lo podría precisar. Ya fue requerida su presencia. Esta situación ya tiene más de 40 minutos. Todavía no hay ninguna solución de parte de la justicia. ¿Lo pudieron ubicar? ¿Usted no tiene ninguna referencia de eso? Tengo entendido que el juez está en un hecho muy grave fuera de la jurisdicción de La Plata en este momento. ¿Y entonces? Habrá otra autoridad del subrogante. ¿Ustedes van a quedar allí custodiando el lugar? Efectivamente. ¿Interpretan que esto fue una toma de una propiedad privada? ¿Cómo, señor? ¿Ustedes interpretan que están tomando una propiedad privada? En principio, se estima que son gente que ha participado de la agresión a las autoridades y entonces van a ser sometidas a la justicia para determinar el grado de responsabilidad que les pueda caber. Comisario Araneo, esta gente se refugió en América porque dice que venían ustedes pegándolos, pegándoles, reprimiéndolos. Ajá. ¿Qué respuesta me da? La policía estaba actuando en restablecimiento del orden ciudadano quebrado por estos vándalos. Comisario Araneo, le agradecemos esta comunicación. A usted, señor. Bueno, Claudio, esas fueron las palabras del comisario mayor Araneo, jefe de la unidad regional La Plata y al cargo de este operativo. Muy bien, te pedimos que lo molestes ahí más en este trabajo impecable que está haciendo para una imagen que llega en duplex a América y CBN, que nos siga mostrando la mayor cantidad de situaciones de lo que está sucediendo, que vemos que por el momento está todo en calma. Exactamente, hay una tensa calma, diríamos, Claudio. Para reconstruir a grandes rasgos, la policía estaba reprimiendo o, como decía el comisario Araneo, volviendo al orden a los vendedores ambulantes del lugar, quienes se refugiaron en el hall de América y ahora tienen rodeadas las instalaciones. Entonces, vemos que se desplazan algunos efectivos allí en el fondo de la calle. Ha habido incidentes en la esquina de 7 y 48, Claudio, a 100 metros, a 100 metros. Y vos te parece, bueno, interrumpimos esto y vamos con la cámara portátil para allá. La cámara, esta cámara que nos está entregando la imagen, por favor, no la corten. ¿Hasta dónde llega a tener autonomía esta cámara? No, 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 no llegamos a los 100 metros, Claudio. Perfectamente, entonces... Esa es la otra cuadra, 7 y...